Les prometieron el cielo. Quiero mostrarte cuánto te amo, María Dolores. ¿Quieres ser mi novia? Fue como en mis sueños. Voy a asegurarme de que no vas a jugar con ella. Y conocieron el infierno. ¿Qué haces con María Dolores? Una amiguita. Daniel quiere casarse contigo solo por tu vida. Y vamos a empezar nuestra venganza. Tener amigas, amantes, es normal. Por eso... Yo no creo en los hombres. Su gran estreno el lunes 13 de julio a las 10.09 centro por Univision. ¡Gracias!